Bueno, pues sobre nuestro escenario tenemos ya preparado a nuestro artista de hoy, cántabro, joven, con ritmo, seguro que con esas señas ya saben de quién se trata. Marta nos lo presenta. Pues sí, Juanjo, será todo un placer. Hoy nos visita uno de los artistas más conocidos y más seguidos del panorama pop español. Dejó a su San Vicente de la Barquera hace ya 10 años para adentrarse en el mundo de la música y la cosa no le ha ido nada mal. Hay siete álbumes ya en el mercado, cinco discos de platino y un sinfín de giras multitudinarias son las credenciales de su carrera. Hoy viene a presentarnos su nuevo trabajo, recién salidito del horno, Mío. Un disco en el que encontraremos desde pop, rock y hasta grandes baladas, pero mejor será no hacerles esperar más y ver cómo suena este mío sobre el escenario. Les dejo con David Bustamante y su primer single, Como tú, ninguna. Tú, una mirada que hipnotiza, tú, la llamada que viene del sur, tu mundo nuevo pintado de azul, la piel que reviste mi piel, la diferencia de ser o no ser, tú eres la gota que a mí me desbordaba, la locura y el placer, te amo en el silencio, en el frío, en el calor, te amo en blanco y negro y también cuando hay color, tú eres el deseo que se enciende en espiral, eres como el fuego que no se puede apagar. Como tú, ninguna, como tú, ninguna, mi mayor fortuna es tenerte aquí. Como tú, ninguna, como tú, ninguna, lo que más me asusta es despertar sin ti. Y tú, la que logro cambiar mi vida, tú, la que ilumina todo con su luz, la que no te me daré el corazón, la que conoce más de mí que yo, esa mujer que tiene la virtud de hacerme esclavo de todos sus besos, lo que más debo perder. Te amo en el silencio, en el frío, en el calor, te amo en blanco y negro y también cuando hay color, tú eres el deseo que se enciende en espiral, eres como el fuego que no se puede apagar. Como tú, ninguna, como tú, ninguna, mi mayor fortuna es tenerte aquí. Como tú, ninguna, como tú, ninguna, lo que más me asusta es despertar sin ti. Vivo enamorado de tu risa, de tus manos tibias, de tu sensualidad. Quiero estar contigo mientras viva y que tu sonrisa sea siempre igual, como tú, ninguna, como tú, ninguna. Como tú, ninguna, como tú, ninguna, lo que más me asusta es despertar sin ti. Estoy perdido por tus ojos negros, por esa boca que me tiene muerto, en tu cara veo el cielo, en tu cuerpo todos mis deseos, a tu lado todo se me olvida, yo respiro porque tú respiras, tú me armas y desalmas, a tu voluntad, como tú, ninguna, como tú, ninguna. Bravo, bravo, buenas tardes chicos, David. ¿Cómo estás? Un placer, un placer campeón. El placer es mío, muchísimas gracias. Tenerte con nosotros, este mío, qué posesivo te veo, ¿no, David? Con lo solidario que eres tú. Bueno, porque es un trabajo muy pensado y bueno, yo creo que era un regalo que me quería hacer a mí y a la gente que me sigue durante 10 años de un disco muy, muy personal, donde he participado en la producción, en los arreglos, en composición de los temas, absolutamente en todo y bueno, yo creo que esas tres letras dicen mucho. La crítica, David, dice mucho de este trabajo, con mucha madurez, ¿no? Hablan de tu trabajo más maduro, quizás, bueno, porque la gente me ha conocido muchas veces como intérprete, pero como músico me empiezan a conocer a partir de los últimos dos discos, ¿no? Y este es un poco la reafirmación, ¿no? De que también aparte de un cantante hay un músico detrás de todo esto, entonces a lo largo de uno va creciendo y va aprendiendo absolutamente en estos 10 años y entonces se nota una mayor madurez en el trabajo y absolutamente en todo lo que uno haga, uno va creciendo. Tuyo es el panorama musical, ahora mismo estás que lo rompes, el vídeo lo has hecho en San Francisco. No, 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 en San Francisco no, ya quisiera yo San Francisco, ¿no? Ah, no, parecía el Bonde en Gay. Parece, parece, no, ves, en Lisboa, que es un sitio maravilloso que nos daba muchísimo juego, es una ciudad preciosa que tiene las dos partes, ¿no? De la Lisboa antigua y de la Lisboa de la Expo, ¿no? Y nos daba muchísimo juego de una ciudad, una urbe un poco más antigua y una más moderna. Y bueno, quisimos hacer cosas nuevas, siempre intentamos experimentar, tanto a nivel musical como a nivel visual, ¿no? Frente a las fotos, ¿no? Que están fechas por Javier Salas, el videoclip, con micropunto, y la verdad es que teníamos muchas ganas y bueno, para que todo el mundo lo disfrutara. Está muy currado, está muy currado. Creo que a partir del 2 de diciembre la gente puede entrar a tu página web e informarse de todo lo que viene por delante. Sí, el 2 de diciembre, en davidbustamante.es pueden ver todas las fechas que empezamos en febrero en una gira que nos llevará a teatros por toda España y espero contar con todos ustedes por ahí. Y en esta época en la que estamos viendo tanta crisis, David, ¿hechas de menos que quizás otros programas tengan más espacio para la música? Bueno, en la música hay muy pocos sitios, ¿no? Donde podamos venir a mostrar nuestro trabajo, desgraciadamente, pero no es cuando menos música se consume, sino que la gente lo tiene que conseguir de otras maneras, ¿no? Quizás necesitamos un poco más de sitio todos los músicos, ¿no? Todas las personas que estamos aquí y que amamos nuestro trabajo, que es empleo, que es cultura y que deberíamos de tener un espacio para todos nosotros. Pero bueno, gracias a Dios están programas como el vuestro dándonos aquí un espacio. David, pues muchísimas gracias. A ti, amigo. Como tú, ninguno, desde luego. Mucha suerte. Gracias, amigo. Nosotros continuamos con el programa. Atentos al siguiente dato.